Más noticias, la Fiscalía Colombiana anunció que ya levantó 132 órdenes de captura contra los negociadores de las FARC que integran la mesa de negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos. Paralelamente, voceros del Ejecutivo en los diálogos señalaron que la doctrina militar de las fuerzas militares de ese país no eran parte de esta negociación. Según el ente acusador, ya fueron suspendidas 132 de las 191 órdenes de captura que figuraban contra los 29 miembros de las FARC, Ejército del Pueblo, representantes en la mesa de La Habana. Como la suspensión es temporal, si por cualquier circunstancia se llega a romper la mesa de diálogo o llega a terminar sin ningún avance la mesa de negociación, inmediatamente recobrarían operancia las órdenes de captura. El levantamiento de las órdenes de encarcelamiento no implica la suspensión de los 2.156 procesos que cursan en la Fiscalía contra el grupo insurgente, señaló el responsable del ente de justicia. Incluso, esta medida contempla límites de espacialidad. Si salen de La Habana sin autorización del comisionado, serán capturados en el lugar en que se encuentren. No podrán regresar al país sin autorización del comisionado de paz. No podrán salir de La Habana sin que exista una autorización expresa por parte del comisionado para que se adelanten los diálogos en lugar diferente. Paralelamente, los negociadores de la mesa de paz en representación del gobierno, en una entrevista concedida a las emisoras del ejército en todo el país, enviaron un mensaje a los soldados sobre las decisiones que adelantará el Ejecutivo en la negociación. No se van a negociar las fuerzas militares en la mesa de conversaciones. No va a haber una aceptación de exigencia de disminución de fuerzas, de disminución de presupuesto, de cambiar la doctrina militar porque la doctrina militar nuestra está perfectamente clara, definida y absoluta. El próximo 15 de noviembre, en La Habana, Cuba, inicia formalmente el diálogo entre el gobierno FARC, esta vez sobre el tema de desarrollo agrario. Uno de los cinco puntos acordados por las partes para buscar una salida al conflicto armado más antiguo del hemisferio. Angie Camacho, Tadesur, Bogotá, Colombia.